Este himno se titula He Decidido Seguir a Cristo y también se encuentra en el himnario presbiteriano, el 303. He Decidido Seguir a Cristo Con fiel amor le seguiré He Recibido Las Buenas Nuevas He Recibido Las Buenas Nuevas He Recibido Las Buenas Nuevas Con fiel amor le seguiré He Comenzado La Vida Nueva He Comenzado La Vida Nueva He Comenzado La Vida Nueva Con fiel amor le seguiré He Prometido Seguir a Otros He Prometido Servir a Otros He Prometido Servir a Otros Con fiel amor le seguiré He Consagrado La Vida Nueva Nueva ¡Gracias!